Autoridades de la Policía realizó recientemente una nueva incautación. Se trata de más de dos kilos de cocaína valorados en 53.575 dólares en el Distrito 6. No aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico, fortaleciendo la estrategia del muro de contención. Ocupó dos kilos con 143 gramos de cocaína valorado en 53.575 dólares estadounidenses. Ayer jueves 25 de agosto del 2022, a las 12 del mediodía, en Casa de Habitación, Reparto, Casa Real, Distrito 6, Departamento de Managua, Policía Nacional capturó al sujeto Chris Anthony Hunter-Hoxo, de 21 años por el delito de tráfico de droga. En inspección realizada en su vivienda, se le ocupó una maleta con dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos con 143 gramos. En imágenes, droga ocupada al delincuente, 2 kilos con 143 gramos de cocaína. Resultados periciales policiales. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas sin tertraxa, detector de partículas de cocaína, en vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso, con resultado positivo a partículas de cocaína. En imágenes, fotografía al delincuente preso por el delito de tráfico de droga, Chris Anthony Hunter Hoxson. El delincuente y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. En el operativo se detuvo a una persona que será procesada por crimen organizado y tráfico ilegal de drogas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.